Estrella del alma, del paterno día, que el sol de la patria miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. En los corvos ojos de la tribunaña, tus ojos pusieron luz de amanecer. Y en sus fieros labios, de cristal hazaña, puso sus blanduras tu nombre de miel. Estrella del alma, del paterno día, que el sol de la patria miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. Fuiste toda nuestra, virgen campesina, flor de nuestra tierra, como el macachín. Estrella del alma, del paterno día, que el sol de la patria miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. Tuya fue la gloria, de la audaz cruzada, se inclinó a tus plantas su invicto pendón. Estrella del alma, del paterno día, que el sol de la patria miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres.